La puente de Rilondria que nadie se metía ahí yo una vez me quedé en Carupano, pero fue porque nos agarró la noche en plena playa yo en Carupano llegaba siempre al Hotel Victoria Carmela, vas a salir con los lentes espérate Toma, se ve de aquí 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 Toma Toma, se ve de aquí Toma 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 ¡Suscríbete! 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 Lo que quieres es tu irmá Es una mujer recorrida Ella juega con los hombres Utiliza la maldad Su niño no es sincero Recorrida No hay nada Se ve que la valla Se ve que la valla Cuando estás en la zona Es un marido Es un marido El agua El agua El agua El río El agua Vuelta, verga, por ahí. No comprendo por qué ahora te burlas de mí. No me recuerdo nada mejor que con paz. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los pasos y siempre me dejaron las manos de mi vida. Vamos. ¿Y es que hay una reunión? ¿Eso es el final de tu carrera? ¿Tú me haremos? ¿Tú me haremos? El realero que gastó aquí No queda otro camino Que verán ¿Y qué hay aquí? No 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 La persona La persona que voy a ver Es increíble La persona segura que no puede salir se mató No, estoy atentado Se la llevaron No, no, es el que está ahí Ahí está el sueño Tiene cara borracha Si La semana La semana La semana La semana La semana La semana Ah, ok Las claritas Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen. Es uno de los puntos que salen. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Es uno de los puntos que salen en Italia. Gracias por ver el video.